Pues bien amigos, aquí andamos en este hermoso pueblo de Tonaya, Jalisco. Andamos aquí haciendo esta grabación desde el cerro, para que se vea más mejor todo el pueblo. Desde este cerro se alcanza a ver todo el pueblo de Tonaya. Como pueden ver amigos, aquí se ve todo el cerro, hasta la orilla. Miren, de aquí, de aquí, divisamos mejor. Miren, ahí podemos ver el templo. Miren, aquí vamos a acercar la cámara, para que se vea el templo, bien bonito. Este templo se dice que ya tiene más de 150 años de servicio, desde que lo hicieron aquí en Tonaya, Jalisco. ¿Qué les parece amigos? Aquí en el cerro, amigo, está esta antena. No sé si sea para señal o de teléfonos de México, o quién sabe, pero aquí está el depósito de agua. Está todo circulado, ya podemos ver acá, nos acercamos un poquito acá a la orilla y podemos ver todo su esplendor del pueblo de Tonaya, Jalisco, México. Miren, ¿qué les parece? Miren, todo este pueblo es el pueblo de Tonaya. Tonaya, Jalisco, México. ¿Qué les parece, mis amigos? El hermoso pueblo de Tonaya, Jalisco. Ya aquí del cerro también podemos ver que acá está todo parejo, para este lado. Adiós, chico.